Entonces acá es lo que le decía Debo sacar acá lo que es entalpía Y aparte lo que es la temperatura ¿Entro con qué? Con presión y con entropía Entonces acá Con esta entropía acá Esta es su entalpía Y esta es su temperatura Entonces acá pongamos lo que es Acá ¿Cuánto vale? Acá vale lo que es 50 Y este costado vale lo que es un valor de Donde está De color Este verde Vale lo que es 40 Entonces agarro acá lo que es Esto Y lo voy a recortar Lo ponemos esto en la diapositiva Que va a ir justamente por la parte de acá Esto ponemos acá Y bueno Tendríamos ahí Como ustedes pueden ver acá ¿Qué quiere encontrar? Yo acá quiero encontrar 0,92 ¿Dónde se encuentra El 0,92? ¿En qué parte? Se encuentra por la parte Acá Justamente Al medio Es decir Es la mitad Entre 0,91 Y 0,95 Está acá en la mitad Por lo tanto acá Como se encuentra acá en la mitad ¿Qué hago acá? Hago una Interpolación Entonces acá Entonces acá voy a copiar La interpolación Voy a poner Esto acá Pongo aquí Interpolación Y ponemos Así acá Esto acá Interpolación Interpolación Acá pongo lo que es Interpolación Interpolación Y acá colocamos Lo que tiene su valor Entropía Versus entalpía Entonces acá Coloquemos ¿Qué tenemos acá en tabla De color verde? 0,9179 Entonces acá En entropía Pongo lo que es 0,9179 ¿De cuánto es la entalpía? 271,71 Abajo ¿Qué tengo acá? La otra 0,9525 ¿Y de cuánto es su entalpía? 282,74 ¿No? Y acá Lo que estoy buscando ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en la mitad Sería lo que estoy buscando 0,92927 ¿Eso cuánto vale? La entalpía Lo que es 7 Bueno, vale X ¿Y con eso ¿Qué es lo que hago? Con esto acá Lo que yo hago Sería Bueno La interpolación Aparte Esa coloqué la T Así que esto Más por acá Lo pongo Y lo siguiente Acá Con esto Hacia acá Interpolamos Igual la La temperatura ¿No? Pongo acá Temperatura ¿Y qué tengo acá? ¿A esta entropía De cuánto es su T Se encuentra acá De verde? Es 40 ¿No? Pongo acá Temperatura 40 Abajo ¿Qué se encuentra? De color celeste A esta entropía De color celeste ¿Cuánto es su T? Es 50 ¿No? Y lo que busco Acá Y lo que busco acá Se ve lo que es X Porque no sé cuánto Es lo que es la T Ponemos X Y ahora acá Hacemos lo que es La interpolación Agarro mi calculadora Y meto lo siguiente ¿No? Agarro mi calculadora Y meto lo siguiente Coloco acá lo que es Primero AC Después acá Lo que es El botón Mode Acá busco la opción Start Que dice El punto 3 El punto 3 La opción A más BX Que es el número 2 Tengo acá un cuadro de X Un cuadro de Y Pongo acá X Lo que es entropía Y lo que es entalpía ¿Cuánto vale? 0,9179 ¿De cuánto es su Y? 271,71 Ahora lo que se encuentra acá de rojo No lo voy a colocar Eso lo voy a poner después ¿Qué se encuentra abajo en negro? 0,9525 Después eso ¿Qué más tengo aparte? En la parte de acá De Y ¿Cuánto vale? 282,74 Por lo tanto acá ¿Qué es lo que digo? Lo que digo acá sería Apretar el botón AC Y pongo lo que se encuentra El color rojo Que es el 0,92927 Apreto Shift Apreto 1 5 5 Doy acá lo que es igual ¿Cuánto es la respuesta? 275,33 Que se encuentra En la mitad ¿No? Pongo acá 275 Coma 33 Coma 33 Eso es la respuesta Bueno Normal Y esto que vaya De forma Subletra similar ¿Qué es lo que 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 es la T La T se mille en grados centígrados Hago la misma interpolación Apreto acá el botón AC Y repito la operación Que se ve acá lo que es Mode La opción 3 Que es stat La opción 2 Que es A más BX En X Que pongo Entropía 0,9179 Abajo 0,9525 En la parte de Y que voy a colocar Ya no la entalpilla Sino la Temperatura ¿No? Pongo 40 Pongo 50 Apreto el botón AC 0,92927 Apreto el botón Shift El botón 1 En la opción 5 En la opción 5 Doy acá lo que es Igual Y la respuesta ¿Cuánto vale? 43,20 23 29 ¿No? 43,29 Y esa es la respuesta De la T Entonces Hasta acá ¿Alguna duda En cómo hacer la interpolación? ¿O sobre algo? ¿Alguna duda que tengan? Me perdí en el de la T ¿Lo podrías repetir por favor? Ya Lo mismo ¿No? En la T Lo que hacía acá en la T Apretaba de vuelta El botón Mode El botón acá Que dice Stat 3 La opción Que es acá A más BX La opción 2 Después tengo acá Lo que es un cuadro de X Un cuadro de Y Como ya encontré acá Lo que es Esta entalpía Ya la encontré Hace rato ¿No? ¿Qué me falta ahora? La T ¿No? Quedado acá En la X ¿Qué coloco acá? Todo lo que es entropía ¿Cuánto acá es la entropía? 0,9179 ¿No? No voy a colocar acá lo de rojo Esto acá no se coloca Todo lo que se encuentra acá es negro ¿No? Abajo que pongo 0,9525 ¿No? En la parte de Y Como debo encontrar lo que es la T ¿Qué pongo acá? 40 ¿No? Arriba pongo lo que es 40 ¿Qué pongo abajo? La T 50 ¿No? Pongo acá abajo lo que es 50 Doy acá Igual Tengo este Acá en la calcula Tengo esto ¿Cómo es? Hago para encontrar la T Apreto acá La tecla AC ¿Y yo a qué quiero encontrar? ¿Cuál es el valor que quiero encontrar? 0,92927 Quiero encontrar esto ¿Qué haría acá? Pongo 0,92927 ¿Qué pongo después de eso? Apreto acá la opción Shift Y la opción número 1 Que se encuentra acá Me salió un cuadro de 6 De 6 cosas acá ¿No? Acá ¿Qué es lo que busco? La opción que es acá Rec Esta opción Que se encuentra ¿Dónde? En el punto 5 ¿No? Pongo acá el punto 5 Acá ¿Qué es lo que busco? Voy a buscar una Y Con un sombrero ¿Dónde se encuentra eso? Esta es la A La B La R Una X con un sombrero Y la Y con un sombrero Que es la opción número 5 ¿No? Pongo la opción 5 Y acá ¿Qué le doy? Le doy lo que es igual ¿Cuánto vale? 43,29 Así que De esa hora sacamos Lo que es la T Y la entalpía ¿No? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna pregunta? O algo que no se entienda También podríamos hacer Esa interpolación Con la entalpía Sí Y ya tenemos el rato También puede ser lo mismo Puede ser con lo que es la entalpía Igual varía creo que decimales No varía mucho ¿No? Pero igual puede ser con entalpía Porque ya calculaste acá la entalpía ¿No? Entonces ¿Alguna duda más? Para acá vemos lo que es el siguiente estado ¿Está claro? Ya Entonces sigamos por el estado número 3 ¿Qué tengo acá? El estado 3 Sé que la presión 3 Es igual a presión 2 Es igual a presión constante ¿Y cuánto vale? Mil kilos pascales ¿No? Entonces acá pongo lo que es el estado número 3 Esto acá voy a copiar Y voy a colocarlo justamente acá Acá pongo lo que es el estado número 3 Que es igual a la presión 3 Igual a presión 2 Entonces acá Esto modifiquemos Digo acá presión 3 Que es igual a presión 2 Que es igual a mil kilopascales ¿No? Mil kilopascales Muy bien ¿Qué más tengo aparte? Del estado 3 Sale acá lo que es líquido Saturado Calidad Igual a 0 Entonces acá Pongo lo siguiente Calidad 3 Es igual a 0 Y es líquido Saturado ¿No? Por si acaso en la parte de acá No es calidad 0 No sé por qué le puse 0 ¿Qué era la calidad? Calidad igual a 1 ¿No? Entonces acá era el estado número Calidad 1 Igual a 1 Porque es vapor saturado ¿No? Acá si es calidad 0 Porque es líquido saturado Saturado ¿No? Nada más Vapor saturado calidad 1 Líquido saturado calidad 0 ¿No? Después ¿Qué es lo que hago acá? Como tengo la presión Y tengo la calidad Entro a la tabla A12 ¿Con qué entro? Entro con la presión Y de acá ¿Qué es lo que saco? La presión número Saco lo que es la T La temperatura 3 Es igual a qué? A la T de saturación Esto lo voy a sacar de tabla Después acá La entalpía 3 ¿A qué es igual? Si esto es líquido saturado Si es líquido saturado ¿Es igual a qué? A la entalpía del líquido ¿No? La entropía 3 ¿Es igual a qué? A la entropía del líquido ¿No? Del líquido Y ahora saquemos Todo eso de tabla Esto acá lo voy a borrar Y lo borro Vamos a tabla ¿Qué tabla? La tabla A12 Entonces acá lo que hago es Ir a tabla A12 Subo arriba Tabla 13 A12 ¿Qué busco acá? 1000 kilopascales ¿Lo encuentro dónde? Se encuentra en la parte de acá 1000 ¿Qué saco aparte? La T De saturación ¿Cuánto vale eso? 39,37 Muy bien Ahora ¿Qué saco aparte? La entalpía del líquido ¿Dónde se encuentra la entalpía del líquido? Entalpía de acá Entalpía del líquido ¿Se encuentra cuánto? Un valor de 107,37 ¿Y ahora qué se encuentra aparte? El tema de la entropía del líquido ¿Entropía del líquido cuánto vale? 0,39187 Entonces acá lo que hago sería Voy a copiar esto acá Voy a colocarlo acá Dentro de La diapositiva ¿No? Ahí la tabla A12 Sacamos eso Agarré mi regla Marqué la parte de 1000 kilopascales Y lo puse de esa forma Esto acá pongamos Y coloquemos acá En la diapositiva Justamente acá Y esto Hacia acá Ya Entonces ¿Qué más tengo aparte? Busquemos acá lo que es 1000 ¿De cuánto la T de saturación? Para 1000 ¿La T cuánto vale? 39,37 ¿No? Así que acá Pongamos esto De color más rojo Pongo acá ¿La T cuánto vale? 39,37 Grados Centígrados ¿No? Ahora ¿De cuánto es lo que es la entalpía líquido? Acá Me fijo Entalpía líquido ¿Cuánto vale? Entalpía Se encuentra acá Entalpía líquido Vale lo que es Lo que es 107,37 ¿No? 32 No, 32 Perdón Pongo acá lo que es 107,32 Muy bien Ahora ¿Qué es lo que hago acá? Entropía líquido Si me fijo acá Entropía Se encuentra acá ¿Cuánto de entropía líquido? Es 0,39 18,9 Acá pongo lo que es 0,39 18,9 Y de esa forma tengo acá lo que es el estado número 3 ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna pregunta? Ahora ¿Acá qué es lo que falta? Me falta el estado número 4 Que sería acá Justamente en la válvula En la salida de la válvula Entonces acá ¿Qué es lo que digo? Presión 4 igual a presión 1 Entonces acá pongo lo que es Lo siguiente ¿No? En la parte de acá Voy a copiarlo Bueno, ahí, ahí Y pongo acá lo siguiente Estado número 4 Sé que la presión 4 es igual a la presión 1 Presión 1 337,9 Entonces acá Voy a copiar esto acá Y pongo acá Presión 4 igual a presión 1 Y ¿Qué más? Tengo aparte Aparte de esto Tengo lo que es A ver, esto acá Borrémoslo Ya Tengo presión 4 O la presión 1 Sabemos acá que la válvula ¿Cómo trabaja? Hizo entalpícamente Entalpía constante ¿No? ¿Qué pongo acá? Entalpía de salida Entalpía de salida es igual a entalpía de entrada ¿No? Por lo tanto acá pongo la entalpía 3 Entalpía 3 es igual a entalpía 4 Porque es isoentálpica Pongo acá Entalpía 4 Es igual a entalpía 3 Porque así trabaja la válvula ¿No? Entalpía constante Entonces acá ¿Qué es lo que hago? Acá debo sacar Lo siguiente ¿No? Debo sacar acá Lo que es el tema De que La entalpía Y la entropía Porque pido un diorama Temperatura Versus entropía Entonces por eso Lo que hago acá Sería colocar En la parte de acá Saquemos lo que es Entalpía líquido Entalpía vapor Entalpía líquido Y entalpía vapor Después saquemos lo que es Entropía líquido Entropía vapor Y con eso Sacamos lo que es El tema de La entropía 4 ¿No? Esto acá Bueno Que sea más pequeño Tamaño 18 Hacia acá Entropía líquido Entropía vapor Y para que entre Todo esto acá Pongamos esto Más hacia arriba Esto acá Y perfecto ¿Cómo saco eso? Entro a tabla A11 ¿Con qué? Con esta presión acá Para hacerlo más rápido Y no haga interpolación O extrapolación Para eso voy a hacer Lo que es la tabla A11 Y por si acaso acá La temperatura número 4 Que es igual En si acá podemos hacer con la T ¿Por qué? Porque como esto acá Es mezcla Y esto es vapor saturado ¿Dónde va? Va en la misma línea Acá la presión 4 Es igual a presión 1 Igual La T4 Es igual a la T1 Da lo mismo Porque quedan saturados Solamente acá es diferente Acá no puede ser la T constante Acá la T sube Y acá la T baja Pero acá El tema del evaporador Es lo mismo T4 igual a T1 Pero pongamos acá lo que es P4 igual a P1 Y algo más Coloquemos acá Lo siguiente Temperatura ¿Dónde está? En la T La T Ya Esto acá Y copiemos Justamente acá Ya Ahí Algo ahí Y pongo acá lo siguiente Temperatura número 4 Es igual a la T de Saturación Es igual a la T de saturación Y eso ¿Cuánto vale? Eso saquemos de tabla Vayamos a tabla A11 Entrando con esta P Bueno Vaya acá Tabla A11 Y buscamos la P ¿Cuál P buscamos acá? 337,90 ¿No? ¿Sí? ¿Y cuánto es usted? Lo que se cae acá ¿No? Así que acá Saquemos Completo Saquemos lo que es Entalpía vapor Entalpía líquido Y después Acá me lo que hay acá Entropía ¿No? Entropía vapor Entropía líquido Y con eso Entalpía Entalpía Entropía Entropía No Acá no es Acá no es Eso acá no era Y era justamente Acá Ya Así Esto hacia acá Y ya lo hay Ya Entropía Entropía líquido Y acá está lo que es Entalpía líquido ¿No? Está perfecto Presión Presión Ya Por lo tanto Acá Esta tabla A11 La voy a copiar En la diapositiva Acá voy a marcar Lo que es Esto acá Esto De color Hacia acá Y esto Voy a colocarlo Dentro de La diapositiva ¿No? Justamente acá Copiémoslo Y decimos lo siguiente Decimos acá Que Entramos con qué Entramos con Esta presión Acá la tabla Con esta presión Y sacamos Su T ¿Cuánto es la T? La T que sacamos Es 4 grados centígrados ¿No? Pongo acá Lo que es Temperatura 4 Hacia acá La T vale Lo que es 4 Así que acá La T es 4 grados centígrados ¿No? ¿Qué más aparte? Saco aparte Lo que es El tema El tema De la entalpía Líquido Entalpía líquido ¿Cuánto vale? Acá lo que es 57 Acá 57,25 Ese es líquido ¿No? Entonces acá Esto Después saco Lo que es Entalpía Vapor Y acá Lo saco ¿Cuánto vale? 252,77 ¿No? Acá Pongo lo que es 252,77 Entonces acá Entalpía Vapor Y lo mismo Acá lo que es Entropía Entonces acá Este Voy a colocarlo Y colocamos Y colocamos acá La parte Entropía Entonces acá Le pongo lo que es Entropía líquido 0,22 38,7 22,38,7 Muy bien Eso De acá Sin grosor Ya Y la parte Entropía ¿Cuánto vale? 0,92,92,7 Eso sí acá Y ahora ¿Qué saco acá? Debo sacar De cuánto es la calidad Número 4 ¿Cómo saco acá Lo que es la calidad 4? Lo que aprendí En termodinámica ¿No? La fórmula Digo acá Calidad O título 4 Es igual ¿Cuánto? Es igual Lo que es Entalpía Número 4 Menos Entalpía El Vapor Sobre No Entalpía Del líquido Abajo Entalpía Del vapor Sobre Menos Entalpía Del líquido ¿No? Entonces acá Esta es la fórmula Reemplazo la fórmula Y saco lo que es La calidad O título ¿No? Entonces acá Abajito Ponemos con color negro Reemplazando Los datos ¿Cuánto acá lo que es El tema de ¿Dónde está? Sin los sol Eso sí Esto acá Ya Ahora sí Esto acá Reemplazamos ¿Cuánto entalpía? 4 107,32 Menos entalpía Líquido ¿Cuánto vale? 57,25 Abajo Vapor ¿Cuánto vale? Vale lo que es 252,75 Menos líquido ¿Cuánto vale? 57,25 Calculo eso Y saco lo que es La calidad O título 4 Que sería Cal Reemplazando Todos los valores Encontramos Encontramos Su respectivo Valor de 1 Que es igual Acá como se encuentra Ya con La extrapolación O interpolación Como acá Para formatear La calculadora Y se vuelva De fábrica Apreto acá El botón Shift El botón 9 La opción Número 1 La opción Que dice acá Igual Y la opción AC Y se encuentra Acá lo que es Formateado Normal Como siempre Por acá La división 107,32 Menos 57,25 Sobre 252,77 Menos 57,25 Esto es Igual a ¿Cuánto? 0,256 0,256 Y después Encuentro Que es la entropía La entropía 4 Para eso Coloquemos En la parte Acá Entropía 4 Que es igual A la calidad O Título 4 Multiplicado Por La entropía Del Vapor ¿No? Entropía Del vapor Más Lo que es 1 menos El Título 4 Multiplicado Por Entropía Del Líquido ¿No? Multiplicado Por la entropía Del líquido Acá Entropía Del líquido Entonces Esta fórmula Acá La voy a colocar Acá arriba Y reemplazo Los datos Abajo Reemplacemos Los datos Sería acá Sin grosor Por negro Y la calidad 4 ¿Cuánto vale? 0,256 Acá lo mismo 0,256 Entropía Vapor ¿Cuánto vale? 0,92 92 92 7 Entonces acá Multiplicado Por Esa Entropía Y entropía Líquido ¿Cuánto vale? El 0,22 38 7 ¿No? Acá lo reemplazo Y calculamos Acá De cuánto es Su entropía Entonces acá Reemplazo Eso Y calculo De cuánto es Su valor De 1 La calculadora 0,256 Multiplicado 0,92 92 7 Más Lo que es 1 Menos 0,256 Multiplicado Lo que es 0,22 38 7 0,4044 0,4044 La unidad Kilocal Sobre cada Kilogramo Kiloyules Sobre cada Kilogramo Por grados Kelvin Entonces acá Hasta acá Alguna duda A partir de acá ¿Qué es lo que hago? Solamente Pura fórmula Inciso A Inciso B Inciso C Hasta acá Solamente era puro Tabla ¿No? ¿Alguna duda Sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿O está todo claro? Una consulta Auxiliar ¿Sí? ¿Esa es la fórmula Para sacar la calidad? Sí Esta es la fórmula Para sacar la calidad Se aprendió en termodinámica Y la misma fórmula Se explica acá No ya Listo Está bien Entonces Con esto Hacemos Lo siguiente ¿Qué haremos acá? Respondemos la pregunta ¿Qué pide acá la pregunta? Determine El coeficiente De funcionamiento Determine lo que es acá El cop Pero eso Hámoslo después Entonces acá Para hacer eso Antes Saquemos lo que dice acá El enunciado Determine la cantidad De calor necesaria Me pide acá lo que es La cantidad De potencia Del compresor ¿No? Entonces acá Lo que es Esto Me pide encontrar La potencia La cantidad De potencia Necesaria Para eso ¿Qué haría acá? Yo acá Voy a aplicar Bueno Me pide potencia Debo encontrar El flujo másico Ponemos acá Más abajo Calculando El flujo másico ¿No? Calculando El flujo másico ¿Y cómo Encuentro acá El flujo másico? ¿Dónde tengo Un flujo? Lo tengo acá Dentro del Edaporador Así que Aplico la primera ley Justamente ahí Por lo tanto Acá Digo Lo siguiente ¿No? A ver si acá ¿Dónde está? Soquemos de acá De alguna presentación De acá Que es Su calor Aplico lo que es La primera ley Así que Esto acá Reemplacemos Y pongamos acá A su diapositiva Aplico lo que es Primera ley Del Edaporador Dentro ahí eso Aplicando eso ¿Y qué tendría acá? Lo que tengo acá Sería Comenzar a Despreciar Dijimos acá En la parte Del Edaporador Solamente hay Tres dispositivos Que tienen lo que es Trabajo potencia Solamente hay tres ¿Cuál sería acá Los tres? Si me fijo acá El resumen De cada dispositivo Solamente hay acá Lo que es el tema De Lo que tiene Trabajo potencia La turbina Tiene potencia El compresor Tiene potencia Y la bomba Tiene potencia Todo lo demás No tiene Todo lo demás Es cero 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 Y no son Ninguno de los tres Su potencia O trabajo Es cero Siempre se expresa ¿No? Como acá es El evaporador Acá no tiene potencia O trabajo ¿No? Quedado acá Potencia Es cero Despreciamos ¿Qué más aparte? Energía cinética Siempre que el enunciado Me da velocidad Entrada O salida Pero velocidad Hay lo que es Energía cinética Como el enunciado No me da velocidad Porque en un ciclo No hay velocidad Entonces acá Esto acá Se desprecia Ahora Energía potencial Esto acá Se desprecia ¿Por qué? Porque solamente Hay energía potencial ¿Cuándo? Cuando hay altura De entrada O altura de salida ¿No? Como acá no hay altura Ni entrada Ni salida Quedado acá Se desprecia ¿No? Y acá ¿Qué me queda? Me queda Lo siguiente El flujo Calórico Acá del evaporador Aplica acá Esto acá Coloquemos Flujo del evaporador ¿Sobre qué? Y hacia acá Sobre lo que es El flujo Másico Multiplicado Por el cambio De entalpía Sobre el flujo Másico Que está acá Multiplicado El cambio De entalpía ¿Qué entalpía Coloca acá? Entalpía salida Menos entalpía Entrada ¿Cuál es La entalpía salida? Entalpía salida Sería lo que es Entalpía 1 ¿Cuál es la entalpía Entrada? Entalpía 4 Entonces lo que es Entalpía 1 Menos entalpía 4 O sea acá Pongo lo que es De acá Reemplazo Entalpía 1 Menos entalpía 4 Y ahora sí Acá reemplazo La fórmula Reemplazo Los datos Hacia acá Entalpía 1 Tengo Entalpía 4 Tengo Este flujo Tengo ¿Qué falta acá? Debo despejar Este flujo Másico Y acá ¿Qué me quedaría? Este flujo Másico Que es igual Flujo Másico Acá Es igual Esto acá Se mantiene Tal cual Ya Esto acá A probar Se mantiene Acá Y esto Que está acá Multiplicando ¿Cómo pasa A este lado? Pasa A dividir Pasa acá Y reemplazo Los datos Digo acá Reemplazando El calor Acá Del evaporador ¿Cuánto vale? Vale lo que es 400 kilowatts Pongo acá Lo que es 400 400 Por si acaso Un kilowatt Aquí es igual Es igual A kilojoules Sobre cada segundo Pongamos acá Eso Pongamos acá Esa conversión Que un kilowatts Un kilowatts Es igual A lo que es Un kilojoules De cada segundo Esa es la conversión Hacia acá Pongamos Esta conversión Amarilla Ahí Y acá La entalpía Uno menos cuatro ¿De cuánto Entalpía Uno? Entalpía Uno Tiene un valor De 252 Coma 37 ¿No? 252 Coma 77 Menos Entalpía Cuatro ¿Cuánto Entalpía Cuatro? 107 Coma 32 Entonces Esto acá Reemplazamos Acá Y su unidad ¿Cuál era? Su unidad Es Kilojoules De cada Kilogramo Acá pongo Lo que es Kilojoules De cada Kilogramo Y de acá Simplificamos La unidad Que se va acá Se va La unidad De Kilojoules Sobre cada Kilojoules ¿Qué me queda acá? Kilogramo Sobre cada Segundo Entonces Acá Tengo lo que es Flujo Másico Es igual A kilogramos Sobre cada Segundo Agarro mi Calculadora Y ¿Qué Higo acá? Arriba ¿Qué pongo acá? Arriba 400 Abajo 252 Coma 77 Menos 107 Coma 32 ¿Cuánto Equivale? 2 Coma 75 ¿No? 2 Coma 75 Kilogramos Sobre cada Segundo ¿No? Y este es el Flujo Másico ¿No? Entonces acá ¿Qué es lo que hago? ¿Qué me pide el enunciado? No me pide el flujo Másico Me pide la cantidad De potencia Necesaria Me pide la potencia Entonces acá ¿Qué es lo que 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 es la cantidad de potencia La cantidad de potencia necesaria Aplico lo que es la primera ley ¿Pero en dónde? Aplico acá lo que es 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 lo calor, ¿cuánto vale? Cero, ¿no? Como le decía, como no hay velocidad, energía cinética, ¿cuánto vale? Cero. Energía cinética, no hay velocidad. Como no hay altura, energía potencial, ¿cuánto vale? Cero, ¿no? Energía potencial, cero. Por lo tanto, acá, ¿qué me queda? Me queda acá lo siguiente, menos trabajo, potencia, es igual al flujo másico, por el cambio de entalpía, ¿no? Y este cambio de entalpía, ¿qué es igual? Entalpía salida, menos entalpía entrada, ¿de cuánto entalpía que sale? Entalpía 2, ¿cuánto entra? 1. Y acá lo que es 2 menos 1, ¿no? Pongo acá, entalpía 2 menos entalpía número 1. Entalpía 2 menos entalpía 1. Y me queda así, esto acá, el color negro, y todo negro. Ahora, como acá tengo lo que es el tema negativo, como está acá afuera el negativo, ¿qué es lo que hago acá? Voy a multiplicar por menos 1, ¿para qué? Para que todo se, para que esto acá se vuelva positivo, y el negativo quede en la otra parte, ¿no? Entonces acá, reemplazamos esto, desapareció acá el negativo, el negativo acá desaparece, y se introduce ¿a dónde? Acá. y nada más reemplazo los datos, ¿de cuánto cae este flujo másico? Este flujo másico tiene un valor de 2,75 kilogramos de cada segundo, ¿no? Multiplicado por entalpía 2 menos entalpía 1. Acá está el negativo, por si acaso. Entalpía 2. Me fijo acá, entalpía 2, ¿cuánto vale? 275,33 Esto acá lo voy a reemplazar. Menos entalpía 1, ¿cuánto vale? Entalpía 1 vale lo que es un valor de 252,77, ¿no? Esto acá lo reemplazo. Y acá, y vemos su unidad, era kiloyoules de cada kilogramos. Entonces acá, ¿qué hacemos acá? ¿Qué simplificamos? La unidad, ¿qué unidad? La unidad acá de kilogramos con cada kilogramos ¿qué me queda ahora? Kiloyoules de cada segundo, ¿no? Entonces acá, reemplazamos su valor, ¿no? La respuesta acá es negativa porque el compresor consume potencia, ¿no? Entonces acá digo lo siguiente, 2,75 multiplicado por 275 ¿cuánto? 275, ¿no? 75,33 menos 252 coma 77 La respuesta es igual no, es igual a menos 62,04 ¿no? Menos 62,04 Acá, ¿por qué dio positivo? Porque me voy a colocar acá el negativo, ¿no? Entonces acá si le pongo el negativo sale eso, ¿no? Entonces, eso ahí ¿y cuál es la unidad acá? La unidad acá es kilowatts o también lo que es kiloyoules sobre cada segundo que es igual a kilowatts da lo mismo, ¿no? Esto acá sin color y ahí acá lo que es la potencia ¿qué falta ahora? El coeficiente de operación confía acá lo que es potencia la potencia la potencia marquemos esto el trabajo de potencia esta potencia de acá coloquemosla justamente acá me pide acá lo que es lo siguiente me pide acá lo que es el tema del coeficiente de operación ¿y a qué es igual ese coeficiente? ¿se acuerdan que hicimos acá? Es igual al calor del operador sobre la potencia neta, ¿no? Ocupo esta fórmula acá para el inciso C me pide acá coeficiente de operación a ver acá lo que es el coeficiente de funcionamiento ¿qué sería el COP? me pide encontrar eso entonces acá pongo esto acá y reemplazo en la fórmula ¿no? ya reemplazamos acá por si acaso acá es valor absoluto ¿no? ponemos acá en la ecuación lo que es valor absoluto acá valor absoluto y ahora esto de acá lo pongo acá y reemplazamos lo dato ¿no? reemplazo acá lo dato esto que sea sin amarillo esto igual sin amarillo no sé por qué ya ya entonces acá esto acá que va a color negro reemplazamos ¿de cuánto acá es lo que es el calor del operador? acá es 400 400 ¿acá cuánto vale? sobre menos 62 coma 0 4 acá es kilowatts acá es kilowatts porque esto es igual a kilowatts simplificamos la unidad y tengo la respuesta ¿no?